Chico, 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 Chico Chico, Chico Chico, 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 Chico todos los ojos reforzan para enseñarme a llorar ¡Qué bonita es carnaván! ¡Movete, movete, matita de aquí! ¡Cómo te movías cuando te cogí! ¡Movete, movete, matita de aquí! ¡Cómo te movías cuando te cogí! ¡Ay de mí, ay de vos, en un cuartito los ojos! ¡Ay de mí, ay de vos, en un cuartito los ojos! ¡Comidas o no, comidas, pero bonitos los ojos! ¡Comidas o no, comidas, pero juntitos los ojos! ¡Qué bonito es carnaván! ¡Mi carnaván no es de palo, ni siempre es la demás! ¡Comidas o no, con el maquitón, los aguas, pero los ojos! ¡Solo por el carnaval! ¡Gracias! Bajita, bajita, bajita Ahora gira